Música Nosotros ya rechazamos a los ONGs y a las organizaciones, nosotros no somos bases de nadie. Por eso nosotros bien claro hemos dicho en una reunión, alguna empresa o alguna entidad que viene debe ser la comunidad y la entidad o la empresa que debemos de hacer el convivio. Muy bien sabemos que de afuera nos dicen que la comunidad que está vendiendo su terreno, la empresa le va a quitar su terreno, pero no es así como los que dicen de afuera, nosotros trabajamos como comunidad. Música Estas autoridades, Shifibo con Ivo de Nueva Requén en Ucayali, aseguran que el trabajo de décadas de las ONG en sus comunidades no les ha favorecido y por lo contrario frenó su desarrollo. También lamentan que hace poco, antes y después de lograr acuerdos de conservación de bosques con una empresa privada, se hayan difundido noticias inexactas y tendenciosas. Aquí nunca va a matar ningún líder, nadie se ha muerto, todos estamos vivos y sanos y las ONG son los que vienen poniendo nuestra traba y nosotros no queremos nada de la ONG. Hasta un día dijeron hasta los profesores estaban secuestrados, pero ¿dónde están secuestrados los profesores? ¿Eran solo rumores? Los rumores son todo. La comunidad es bienvenida, es bonita, aunque en las redes sociales se oye que la comunidad es bien peligrosa, demasiado peligrosa la comunidad, pero en realidad la comunidad no es peligrosa, todo es falsa que lo dicen por la radio. Pero más allá de los rumores y la desinformación, lo cierto es que dos comunidades nativas que por décadas vivieron en extrema pobreza, hoy han dado un giro notable en su economía, expectativas de desarrollo y cuidado de sus bosques vírgenes. Por cuidar ese bosque nos van a dar un incentivo, entonces con el adelanto que nos dieron, ya tenemos un local de uso múltiple se podría decir, porque hay dos oficinas que están trabajando para el beneficio de la comunidad. Gracias a esto, jóvenes están saliendo a estudiar, algunos en las universidades, algunos en algunos institutos tecnológicos. De poco a poco estamos mejorando, primeramente que le podría decir nuestro camino carrozable que era, es crítico, crítico. A nosotros nos agarraba una lluvia que tenemos la costumbre de acá de la comunidad, al distrito no se podía salir dos o un día, pero hoy en día tenemos el tráfico todo el día, toda la noche si es posible. En la Amazonía peruana abundan hermosos paisajes como este y conservarlos es un reto por el que se viene trabajando. Esta es la laguna Tivecocha, pocos tienen el privilegio de conocerla, queda exactamente en el distrito de Nueva Requena en la región Ucayali. En los próximos minutos, Crónicas de hoy les muestra una grata experiencia, mediante la cual comunidades indígenas Shipibo con Ivo asimieron con la empresa privada para poder conservar miles de hectáreas de bosques. Acompáñenos. La primera experiencia en Perú de un acuerdo de conservación de bosques con una empresa privada se dio en la comunidad nativa Shambo por venir, en Nueva Requena, a tres horas de Pucalpe en Camioneta. Vi el documento suscrito en agosto del 2023, la empresa Ocho Sur, productora de palma aceitera en esta zona de influencia, se comprometió por 25 años a dar incentivos económicos en favor de la comunidad, para que a cambio no se vulnere la biodiversidad sobre 800 hectáreas de propiedad del mismo pueblo indígena. La conservación tiene básicamente un objetivo que es que no se tumbe un árbol más en esta parte del convenio. Es decir, que el bosque que existe se conserve, se cuide. Para tal efecto, los mismos comuneros van a hacer la vigilia de su bosque. Para eso es que nosotros vamos a entregarles a ellos un fondo de 3.000 soles mensuales para que roten entre los comuneros. Pero adicionalmente, como Ocho Sur, otorgamos un fondo de 100 soles por hectárea a año. El primer fondo equivale entonces a 36.000 soles y el segundo a 80.000 soles. Ambos serán entregados cada año. Si bien la empresa privada cumple su política de responsabilidad social y estándares internacionales que se le exige para el cuidado y equilibrio del medio ambiente, lo cierto es que solo en un año la comunidad Chambo Porvenir, de casi 650 pobladores, ha tenido una mejora notable en infraestructura y desarrollo agrícola. La comunidad tiene un plan de vida, ahí está destinado cada área, área para sembrar plantas medicinales, área para la agricultura, área para la conservación de bosque. Así estamos trabajando en la comunidad. La realidad antes de tener la siembra de esta producción no nos alcanzaba, porque la gente vivía solo con pesca, con pequeña agricultura, no alcanzaba para comprar este material. Entonces ahora con este problema ya cuando empezamos a plantar, ha crecido y empezamos a cosechar, cada cosecha ya alcanzaba para dos de estos. Entonces estos cubos se cuestan a 7.000, 7.500, inclusive soles. Y entonces hasta inclusive llega a 8.000. El camino era en pésimas condiciones, pero ahora ya contamos con un camino enripiado, ya nos sufrimos en salir, en llevar nuestro producto y vemos que está generando algo de economía en la comunidad. Ya podemos solventar los gastos para el estudio de nuestros hijos, para la alimentación, ya tenemos sin querer algo. En época de intensas lluvias, el río Aguaitía crece notablemente. Gran parte de la carretera quedaba inundada. Ahora con las mejoras, por primera vez la vía quedó apta todo el año. El contar con mayor logística para la agricultura y el transporte ha mejorado sus ingresos. Ahora ya planean modernizar la infraestructura educativa y su única posta de salud, con deficiencias notorias para atender a numerosos pacientes. Aquí en estas comunidades encontramos más casos de incidencias de infecciones respiratorias y enfermedades diarréicas agudas, son los más frecuentes. Y también hay un alto, digamos, casos muchos de anemia, tanto en niños como también en adultos. La mejor en la calidad de vida de esta comunidad ya se está dando. El tener un acceso vial más rápido hacia Pucalpa y servicios de internet ha permitido a sus autoridades gestionar y acelerar obras que estuvieron en espera por décadas. Primeramente nosotros tomamos el agua del río Agüetilla. Ahora hace poco hemos inaugurado gracias al Ministerio de Vivienda con un mejoramiento del sistema de agua que tenemos instalado ya. Y ya más o menos estamos tomando agua limpia y gracias a ese proyecto y a las gestiones que hemos venido haciendo anteriormente. Con los resultados obtenidos en Xambo por venir, a fines del primer semestre del 2024, se logró un entendimiento para la conservación de bosques con otro pueblo, Xivivo Conivo. Se trata de la comunidad nativa Santa Clara de Uxuya, situado también en la zona de influencia en la provincia de Coronel Portillo, a donde también llegó Crónicas de Hoy. Conformada por poco más de 60 familias, esta comunidad, que vive principalmente de la agricultura, espera mejorar notablemente su producción y acceder a otros mercados. Acá usted mismo está mirando que lo que nosotros producimos en la selva, a lo natural, el 100% de natural que tienen. Hay personas que vienen, vendemos esto por papayas o así también, venden por jabas, pero es ya como exportación que le hacen. Queremos más oportunidades para nuestros niños que en el estudio, como dicen, ya no quedarse en la chacra, queremos un desarrollo para sacarle más adelante a nuestros hijos, porque tenemos bastantes niños. El acuerdo de conservación en Santa Clara de Uxuya involucra una mayor extensión. 1.200 hectáreas de su territorio deberá mantenerse en estado virgen por los próximos 25 años, a cambio de un incentivo económico para el desarrollo de su comunidad que les entregará la empresa. Ellos tienen 1.544 hectáreas en un territorio de ampliación, de los cuales 1.200 lo van a conservar y 344 hectáreas van a hacerlo productivo. En este caso, que son 1.200 hectáreas, son 120.000 soles que nosotros pagaderos semestralmente es que les vamos a dar para que ese fondo también a ellos les sirva de incentivo y puedan con eso generar algún otro proyecto más, como por ejemplo la reforestación del mismo. Al igual que en Xambo por venir, el acuerdo con Santa Clara de Uxuya también incluye un fondo de 3.000 soles por mes para la comunidad. Pese a la desconfianza sembrada por algunas ONG y federaciones contra la empresa privada, los pobladores aseguran que la firma del acuerdo fue bien meditado, se puso en consideración de toda la comunidad y anteriormente la empresa había demostrado seriedad en sus compromisos. En una reunión grande, todo el pueblo firmamos un convenio que la empresa se comprometió a mejorar nuestro camino carrozable. Todo lo que nosotros hacemos, actuamos por iniciativa de las comunidades a través de su asamblea general y luego relacionándonos con la junta directiva, con el jefe en este caso. Es así que la comunidad nativa de Santa Clara de Uxuya y antes de Xambo por venir, ellos decidieron poder hacer este trato con nosotros, nos invitaron inicialmente. Dentro de los compromisos ya realizados, en un hecho histórico se dotó por primera vez y de manera permanente de internet satelital gratuita a las autoridades, a la única institución educativa y a la posta de salud de esta comunidad nativa. En temas de educación nosotros también, ahí estamos mejorando también, ¿por qué? Porque nos han apoyado temas de internet, el internet que tenemos instalado, hoy en día nos podemos comunicar, ese está al servicio de la comunidad. Tenemos ahí nuestros niños, entran ahora al internet, pero sí queremos más, como dice, más una sala de cómputo, queremos un beneficio más, como dice, más grande y sacar más adelante a nuestros niños. Es impresionante ver cómo la conectividad y mejor en la calidad de vida, ha despertado como nunca la expectativa y ganas de progresar de esta comunidad. Con la carretera mejorada, ya planean hacer realidad su proyecto de centro turístico frente a esta hermosa laguna, exponer lo mejor de su gastronomía, deportes acuáticos, pesca deportiva, concluir la torre para la práctica del canopy y un mirador. Ambas experiencias expuestas demuestran que sí es posible que una empresa privada que opere en nuestra Amazonía pueda apoyar en el desarrollo de las comunidades nativas, con la protección de territorios vírgenes en la selva peruana y el cuidado del medio ambiente.